Por aquí ¡Muere! Chico ¡Muere! 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 ¡Eso es perfecto! ¡Vamos por aquí! ¡Yo me encargo de esto! ¡Chico! ¡Muere! 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 ¡Ajú! ¡Muere! ¡Muere! Ah, todo bien por ahí. Detrás de ti. ¡Hermano! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Ataca! Oh, no. ¡Aquí! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Pues vale. ¡Suscríbete al canal! 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 Es casi una piel muy gruesa. Es un buen consejo. Es casi una piel muy gruesa. 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 ¡Hermano, levántate, hermano! ¡Hermano, levántate! 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 ¡Gracias! Ya casi estamos. Por fin. Chico, la runa. Talla por ahí. ¡Gracias! Oh, Jotunheim Lo conseguimos Es precioso, ¿verdad? Recuerdo una ocasión que... ¡Hermano, cuidado! ¿Me echabas de menos? ¡Corre, chico! ¡Cruza la puerta! ¡No! ¡También soy un dios! ¡Puedo hacerlo! ¡Suéltalo! ¿En serio? ¡Valdur, déjalos! ¡Llévame a mí! ¡Haré todo lo que yo! ¡Cóllate! ¡Todo este tiempo creí que te necesitaba! ¡Sólo eres músculo! Al parecer, el chico es el cerebro ¡No! ¡Has roto la puerta! ¡Era el camino a Jotunheim! ¡Qué estúpido, hijo de perra! ¡Sal de aquí, chico! ¡Sí, por supuesto, joven! ¡Sal corriendo! ¡Deja que papi se encargue del trabajo duro! ¡Suéltame! ¡Sal de aquí, chico! ¡No estás listo para esto! ¡Sí lo estoy! ¡Chico! ¡Y yo que pensaba que mi familia estaba fatal! ¡Oh! ¡Tu padre tiene razón! ¡Aún no estás listo! ¡Y ahora te importaría sujetar esto por mí! ¡Gracias! ¡Atraeus! ¡Es que no sabes cuándo rendirte! ¡No! ¡No! ¡Te! ¡Apergay, por mí! ¡Hijo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Défil! ¡No me detendréis! ¡Te destrozaré! ¡¿Por qué no os morís?! ¡Ah! 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 ¡Argh! ¡Gracias! 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 ¿Quién ha activado el puente? ¡Hey! ¡Te he hecho una pregunta! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy tarde! ¡Habloqueada! Cuando el puente se abra, todo el peso de Asgard caerá sobre ti. ¡Acabó! ¿Seguro? Que así será. ¡Baldu! ¡Tienes que escucharme! ¡Déjame ayudar! ¡Suéltalo ahora mismo o lo mataré! ¡Sabes que lo haré! ¿Qué has hecho? ¡Chico! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¿Vas a ayudarme? Ahora escúchame sin decir una palabra. Yo soy tu padre. Y tú, chico, estás fuera de ti. Pierdes los estribos. Eres temerario, desobediente y estás fuera de control. No pienso permitirlo. Honrarás a tu madre y abandonarás el camino que has elegido. Aún no es tarde. Esta discusión no se ha terminado. Estamos aquí debido a ti, chico. Nunca lo olvides. ¡Gracias! Uf, qué frío. ¿Esto es Hel? No solo eso. Es el peor lugar de Hel que nos podría tocar. Ve un barco. Llévanos. Nos dejará a mitad de camino del templo de Tyr. Pero al menos nos sacará de aquí. Durante miles de vidas mortales, el guardián ha evitado que los vivos entrasen en este lugar. Pero como le has arrancado el corazón, aquí estamos. Las vueltas que da la vida. ¡Horribe! Chico. ¡Ese no era yo! ¡Horribe! ¡Suscríbete! 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 ambas trampas de viento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No me dejes aquí solo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Considerado una retirada táctica? ¡Suscríbete! ¡Esto es todo un desastre! ¡Suscríbete! 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 ¡Son de R EDEC tijd! ¡E käyttose! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Parce! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Padre? ¡Padre! Ulferloff. ¡Suscríbete! ¿Estás bien, hermano? ¡Padre, levántate! ¡Suscríbete! 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 ¡ Juréstimo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Encuentra salud! ¡Hermano, levantate, hermano! ¡Gracias por ver el video!